Este fin de semana el Tiangue Hugo Chávez en la avenida Bolívar recibió a familias de Managua y otros municipios que vienen a este lugar a disfrutar de la gastronomía nicaragüense. Disfrutando de su fin de semana en familia. Sí. Toda la semana pasaron trabajando. Trabajar y pues pasarla con ellas aquí un fin de semana, no estar ahí encerrado y pues disfrutar con ellas aquí. Estamos disfrutando ahí de esta sabrosa comida que nos están deleitando aquí. Emprendedora. También les invito a los demás que vengan a ver al Tiangue para que miren que accesible está la comida a buen precio y que los nicaragüenses consumaban lo nuestro. Doña Inés Espinosa fue certificada por la alcaldía de Managua como la emprendedora que elabora las mejores sopas. Ella asegura que el Tiangue no solo es visitado los fines de semana. El Tiangue siempre es visitado porque es un lugar agradable, seguro sobre todo, los precios accesibles, tratamos de hacer cada día lo mejor. Invitamos a las familias nicaragüenses que nos visiten en el Tiangue que aquí les ofrecemos sopa de costilla alta con cola y chombón, sopa de gallina con albóndiga, sopa de queso. También tenemos quesadillas, tenemos burritos, indio viejo y todos los refrescos naturales derivados de maíz, además que ahora también ofrecemos refrescos de frutas naturales. En este espacio existen más de 20 negocios que dinamizan la economía del país a través del negocio gastronómico de lunes a domingos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Ana Sofía Mora, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!